¿Qué te trajo a Santa? Es decir, para las mujeres que quieren enfrentar el ajuste que se está llevando adelante por parte del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, Urtubey aquí en la provincia, para organizarse por los derechos de las mujeres. Una provincia como Salta, que es lamentablemente la provincia con mayores casos de femicidios proporcionalmente a su población y ha habido un movimiento importante en todo el país. Y aquí también, con Ni Una Menos, a partir del año pasado, y las compañeras de Pan y Rosas van a estar también en la inauguración de esta sede, de este centro cultural. Y creemos hacer una importante invitación también para que todas las mujeres participen y se organicen por sus derechos. Ya que, bueno, creemos que es fundamental terminar con esta situación de terrible opresión y los femicidios. Un poco así es un panorama, contabas algunas cosas. Pero, ¿cómo ves la provincia? No sé si habrás tenido la posibilidad de escuchar el discurso hoy de Juan Manuel Urtubey en la apertura de sesiones legislativas. ¿Qué balance haces de cómo ves Salta? Mirá, escuché varias cosas, la mayor parte del discurso de Urtubey. Me parece que Urtubey intenta hacer un poco lo mismo que hace a nivel nacional, proyectándose. Y él habla de cosas dejando de lado verdaderos problemas que tiene Salta. El 70% de los jóvenes trabaja de manera precaria. Eso es una situación realmente acuciante de muchos sectores de la juventud. Esto que él habló de las políticas de género, sin embargo, no hay claramente un avance en ese sentido. Por eso para nosotros es fundamental la movilización y la organización de las mujeres. La terrible situación que se vive con torturas en las cárceles. Lo que sucede con los trabajadores de muchos municipios que han sido despedidos. Inclusive trabajadoras que fueron procesadas por haber reclamado por sus derechos. Me parece que intenta tapar todo eso. Lo que hace, él habló del narcotráfico, pero no habló de la vinculación. Es decir, no denuncia, por supuesto, la vinculación que existe entre las cúpulas policiales. Y todo lo que tiene que ver con el entramado del Poder Judicial. Que son los responsables de las grandes redes de narcotráfico, las redes de trata. Eso creo que es algo que sucede en todo el país y también aquí en la provincia. Los casos de gatillo fácil. Me parece que intenta ocultar las problemáticas fundamentales que tiene gran parte de la clase trabajadora y de la juventud en la provincia de Salta. Muchas de las cosas que mencionás son las que viene denunciando y hablando siempre. La izquierda se los ha escuchado siempre. Digo, ¿qué función y qué rol pasa a ocupar en este contexto donde también Urtubey es quien de alguna manera representa a aquellos justicialistas que son la oposición en el gobierno nacional, pero que dentro del último tiempo han manifestado cierto acercamiento a las políticas de Cambiemos por ahora hasta el momento? ¿Qué rol ocupa la izquierda y qué es lo que se puede hacer desde ahí? Bueno, la izquierda hoy viene cumpliendo un papel en la resistencia de los trabajadores al ajuste de Macri. Si ustedes ven en distintos lugares del país, nosotros estamos participando en las movilizaciones, en las huelgas contra los despidos, en el Estado particularmente donde ha habido miles de despidos y ahora se han multiplicado con la caída de nuevos contratos, que hay que decir claramente, el kirchnerismo profundizó y multiplicó diversas formas de precarización laboral, tanto en el Estado nacional como en los estados provinciales y municipales, y ahora es un argumento que utiliza el macrismo para despedir trabajadores. Nosotros creemos que la izquierda cumple un papel fundamental en esas luchas y en el Congreso Nacional nosotros fuimos quienes planteamos la iniciativa, mi compañera Miriam Bregman, de la convocatoria a una sesión especial para discutir de forma inmediata una ley para prohibir los despidos. Nosotros tenemos nuestro proyecto, un proyecto que plantea la prohibición de los despidos por 24 meses, un plan de emergencia en relación al tema del empleo. Hay otros proyectos de otros bloques, la reunión donde fueron las distintas cúpulas de las centrales sindicales, nosotros fuimos allí, planteamos esto y aparentemente hay algunos indicios de que se haría esta sesión donde se va a discutir el tema de la prohibición de los despidos, nosotros iremos con esto. Me parece que hay temas y una agenda muy importante, la agenda de la clase trabajadora que está completamente dejada de lado, no solo por el gobierno sino hasta ahora por los justicialistas que se ponen como el sector amigable con Macri, de hecho la votación a favor de los fondos buitres que se dio en el Senado, y bueno una parte importante de los que ya se fueron del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, pero en el Senado el Frente para la Victoria tiene mayoría actualmente y gracias a ellos se votó esta ley, realmente una entrega histórica, hace 20 años que un país no emitía una deuda tan grande y bueno muchos de los que hasta ayer eran paladines del patria o buitres, hoy son buitres, ¿no es cierto? Entonces creo que la izquierda cumple un papel muy importante en esto y también, y esto hay que decirlo, en que nosotros no salimos a la calle ahora que gobierna Macri, nosotros estamos en la calle desde hace tiempo, es decir que las reivindicaciones de los trabajadores, si bien ahora se está aplicando un ajuste, se intenta profundizar la flexibilización laboral de los trabajadores, la caída del poder adquisitivo con los terribles aumentos que estamos viendo, inclusive en las tarifazos, nosotros también, hay que decirlo, venimos luchando hace muchos años, inclusive en los años de los gobiernos kirchneristas, contra la precarización laboral, por los aumentos salariales, no solamente contra el impuesto al salario, que es otra de las demandas por las que también ha venido peleando la izquierda y lo seguimos haciendo, y bueno, ahora creo que tenemos un rol fundamental, ya que nosotros no tenemos ningún compromiso con ese partido justicialista, el que sí, un sector del kirchnerismo que se plantea ahora como el sector opositor duro, bueno, ellos tienen enormes compromisos y han gobernado durante todos estos años, centralmente para los intereses de las grandes empresas. Coincido, y te lo he marcado hace un rato, digamos, es verdad que la gente izquierda siempre ha denunciado esto, no solamente desde estos últimos meses, ni en los primeros indígenas de Macri, también en la época del kirchnerismo, se han manifestado ustedes en contra de la política económica, de las consecuencias que hoy las estamos viendo, digo, ¿qué se podía solucionar de alguna manera? ¿El frente izquierda tenía alguna otra manera de solucionarlo? Porque al criticar a cómo lo está intentando hacer, cambiamos ahora, digo, ¿qué se podía hacer para evitar el aumento de tarifas, los despidos, un dólar a 15, por momentos 16 pesos? ¿Qué alternativa había que no sea la que se está haciendo ahora? Mirá, creo que vos apuntás a algo muy importante en el sentido de que los economistas de Daniel Scioli han dicho que ellos hubiesen hecho más o menos lo mismo, que Scioli hubiese hecho más o menos lo mismo, lo dijo inclusive Perotti en el Senado cuando justificó su votación a favor de los fondos buitres, quizás discutía la cantidad algunos días más, pero su objetivo era negociar con los fondos buitres para volver a endeudar el país, volver al mercado de capitales, y creo que en eso nosotros fuimos muy claros, dijimos, hay una alternativa, ellos dicen ajustar a los trabajadores, nosotros planteamos ajustar a los ajustadores, a los grandes empresarios, es decir, en vez de cobrar, de quitarle retenciones a las mineras y a las patronales agrarias, nosotros creemos que es a ellos a quienes hay que cobrarle más, a las grandes serialeras, es decir, a los que se han llevado fortunas y que se siguen llevando fortunas, que hay que plantear una banca nacional única que permita por un lado evitar la fuga de capitales, porque ellos dicen, no, ahora van a venir las inversiones, sí, pero si no evitamos que se fuguen los capitales, bueno, eso es lo que entra por un lado, sale por otro, y lo llevan siempre los mismos, los grandes empresarios. Entonces, esa banca nacional única permitiría dar un crédito sostén a los pequeños productores de las economías regionales, porque, a ver, algo que pasa en mi provincia, en Mendoza, se dice que había que devaluar para beneficiar a las economías regionales, que estaban asfixiadas. Quienes se benefician son los grandes bodegueros, no los pequeños productores familiares, entonces, quienes viven de su trabajo y de su familia, nosotros planteamos que el Estado tiene que garantizar ese crédito sostén. Bueno, un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, si uno ataca las ganancias de los empresarios, se puede conseguir terminar con la precarización laboral, para nosotros nacionalizar los recursos estratégicos de la economía. Hoy, la mayor parte del petróleo está en manos privadas, en empresas multinacionales que se la llevaron en pala, como decía Cristina Fernández de Kirchner, hay que nacionalizar las principales tierras que hoy poseen 4.000 terratenientes, la mitad de las tierras cultivables de la Argentina, en 4.000 familias, bueno, eso debería estar a disposición de que vaya a la necesidad del pueblo trabajador, a la educación, a la salud pública, a la vivienda. Me parece que la izquierda es la única que plantea una alternativa para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.